Yo nací en un hogar dentista. En mi niñez me encantaba estar en la iglesia y es así que a los 14 años decido bautizarme. Ya cursando mis 15 años mis padres deciden separarse. Yo me hago responsable de mis hermanos y mis papás ya me empezaron a algunas cosas a prohibir, ir los sábados y empecé a alejarme de la iglesia. A los 18 años empiezo a conocer a mi novio y ya con mi niño brazos empiezo a no estar bien. No me sentía bien porque mi vida no estaba arreglada con el señor, porque sabía que le fallé. Y así pasaron los años. En el año 2019 pierdo a mi hermana, una jovencita de 19 años. Al año 2020 con mi pareja decidimos casarnos y se vino la pandemia. Y es así que mi esposo, en agosto, antes de agosto se va a trabajar. Me quedo con mi niño y ahí entro en depresión. El enemigo empezó a traerme recuerdos del pasado. Quería separarme de mi esposo. No tenía ese valor de atender a mi hijo. Y no podía dormir porque en mi conciencia me decía, ¿qué has hecho por el señor en tu juventud? ¿Qué has hecho por él? Y yo no había hecho nada por él. Y no, no quise vivir. Y ahí es donde una prima le cuento esto y mi prima me dice, tú puedes salir. Dios te ama. Y buscamos una ayuda psicológica. Gracias a las oraciones de muchas personas pude salir de esta depresión. Mi esposo también decidió estudiar la fe de Jesús junto conmigo. Con mi hijo. Y es que este año nos casamos. Y ahora sí puedo decir que Dios restauró mi vida, restauró mi familia. Y gracias a Él tuvimos ese reencuentro con nuestro Señor. Dios es que tú también puedes tener ese reencuentro con nuestro Señor. Porque nuestro Señor siempre te va a esperar con los brazos abiertos. Gracias. 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 Gracias.